Vuelve a Simplemente Corrientes la belleza y el glamour. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Y sí, en este mes del Día de la Mujer, tenemos muchas sorpresas para todas. Sobre todo con tu línea. Sí, Reblon presenta su nuevo lanzamiento, que es el look otoño-invierno, que tiene una variedad importante en cuanto a paletas de colores, de texturas, está muy interesante. ¿Cómo vamos a maquillar los ojos, Mercedes? Bueno, los colores son vibrantes, son muy llamativos, colores cálidos y colores... ¿Típicos para la temporada que se viene? Sí, por supuesto. También realzamos las mejillas con una nueva paleta de rubores de la línea Fotorridi, que como saben, tiene unos pigmentos fotocromáticos que reflectan la luz, tanto interiores como la luz solar. También estamos viendo algo para las uñas. Vienen colores muy llamativos, colores interesantes para las uñas, sobre todo en esta época. Colores muy jugados para las uñas. Me decías fuera de cámara que en este mes tan importante, dedicado a la mujer, va a haber sorteos. Sí, como siempre pensamos en nuestros clientes y tenemos un sorteo con la compra de los productos Reblon. Vamos a estar obsequiando en este sorteo algún producto de la línea. Y además se participa comprando fragancias. Sí, también. Para que más mujeres estén incluidas en este sorteo y en este beneficio, también con la compra de fragancias importadas van a participar de este sorteo. Bueno, feliz día. Muchas gracias y feliz día para todos.